Nuevamente fue aplazada la audiencia de solicitud de prisión preventiva en contra de Jairo González, presidente de la empresa Harvest Group y Asociados, acusado de una estafa de más de 100 millones de dólares. El juez Rigoberto Rosario Sena, del juzgado de atención permanente del distrito, tomó la decisión a los fines de darle la oportunidad a la defensa del imputado de conocer nuevas querellas presentadas en contra de su cliente. La medida fue pautada para el 3 de marzo. La policía asegura que el cabo acusado de la muerte del menor Donnelly Martínez en Santiago cumplirá coerción en la cárcel de operaciones especiales como si fuera un civil. Como nos cuenta Fernando Marte, los derechos humanos y el demensor del pueblo consideran que el juez tomó la decisión de enviarlo a ese recinto por una lógica de seguridad. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente consideró que el cabo Alejandro Castro Cruz violentó los artículos que tipifican y establecen sanciones contra el abuso de autoridad en contra de particulares, golpes y heridas, así como homicidio voluntario. La medida fue tomada al considerar como válida las pruebas presentadas por el Ministerio Público al solicitar coerción contra el agente que disparó durante un confuso incidente en que un menor resultó muerto. Aunque familias de la víctima y familias de Santiago protestaron por que el agente fue enviado a la cárcel de operaciones especiales, la policía se desvincula de la decisión de la jueza. Estas son decisiones que están concebidas previamente en las normas procesales y es una decisión del juez a cargo. Otro cuestionamiento que se le hace a la policía con relación a Alejandro Castro Cruz es el no haberlo separado de la institución, pero la Comisión de los Derechos Humanos defiende que se mantenga en las filas. Siempre hemos planteado que a los militares, a los policías o a cualquier ciudadano que se ve involucrado en términos de una violación a una norma de carácter jurídico en el país no debe ser cancelado. Aclaran que la ley faculta al juez a garantizar la seguridad del reo cuando su vida corre peligro. El hecho de que lo pusieran en operaciones especiales tiene que ver no solamente con el plazo que tiene que cumplir como manda el Código Procesal Penal, sino al mismo tiempo garantizarle la vida a este agente que lastimosamente y con un dolor enorme lo digo, mató al niño fruto de un disparo. Las quejas por el envío de agentes y efectivos militares a recintos carcelarios controlados por cuerpos armados se ha debido a que allí disfrutan de tratamientos privilegiados a diferencia de las condiciones que prevalecen en presidios civiles. Aunque el cabo de la Policía Nacional a todas luces es culpable de los hechos que se le imputan en Santiago, todos coinciden en que se le debe respetar el debido proceso. Fernando Marte, Noticias.